Empezamos este segmento cultural aquí en Beijing, donde el Ballet Nacional de China ha presentado su primer espectáculo desde el estallido de la epidemia de COVID-19. La obra que recoge las influencias de la danza y los vestidos del grupo étnico Miao de China, sorprendió al público en el Gran Teatro Nacional el viernes pasado. Como flores, el último trabajo del Ballet Nacional de China consiste en una combinación de ballet y danza étnica. La historia se centra en un voluntario que acude a un pueblo de la etnia Miao para ayudar a erradicar la pobreza. Esta producción es el primer intento de la compañía de fusionar la danza folclórica de los Miao en un espectáculo de ballet. Para los bailarines ha sido una nueva experiencia y todo un desafío. Cuando estaba en la escuela aprendí algunos bailes folclóricos, pero no la danza de los Miao. Creo que era menos popular en comparación con otros bailes étnicos. Durante el confinamiento el coreógrafo Zhang Zhenxin nos envió algunos videos, así que aprendimos el baile en casa a partir de estos videos. Al verlos al principio incluso pensé que no eran los bailes folclóricos Miao. Estudié danza étnica durante cuatro años en la escuela, así que estoy muy feliz por haber probado el baile folclórico de los Miao. Aunque ha sido difícil captar la esencia de este baile étnico. Para el ballet necesitas mantener tu postura recta, erguida. Pero para el baile étnico Miao tienes que mantener tu cuerpo en una posición más baja. Los ensayos comenzaron a principios de febrero, cuando la mayoría de los bailarines tuvieron que aprender y practicar los movimientos en casa debido al coronavirus. Me sentí profundamente conmovida por los esfuerzos que realizaron los bailarines. Era difícil aprender a través de los cursos en línea, porque los videos siempre se estaban cargando, pero necesitábamos que la música fuera muy fluida. Tenían que mirar fijamente la pantalla durante la clase. Su concentración realmente me conmovió. Durante la gestación del espectáculo, expertos en danza folclórica china también fueron invitados para dar clases en línea. El Ballet Nacional de China ha sido la principal compañía de ballet del país desde su fundación en la década de 1950. Con el paso de los años, la compañía ha presentado actuaciones de ballet autóctono chino a los espectadores de todo el mundo. CGTN en español.